La muerte camina entre ustedes ¡Ya vas a ver! Aquí la gente me conoce como un animal misterioso no identificado Cambiando de posición Estoy lista para matar Enemigos, a 30 segundos Listo para las maniobras de combate Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vale la pena luchar por nuestro mundo Listo para las maniobras de combate La muerte camina entre La muerte se avecina. Debemos esconder el punto de sus ataques. Refuerce nuestras defensas. Hay que forzar su retirada. ¡Tiva en línea! ¡Te enfriaste! ¡Chao, chao, Jacob! ¡Matrice! ¡No se establecita! ¡Ya vas a caer! ¡Ya vas! ¡ anatomy! ¡Ja, caer! ¡Ja, caer! ¡Ya va! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Nuestros enemigos se están tomando! ¡Torreta enemiga por allí! Protegeré a los inocentes. ¡Torreta adelante! ¡Tengan cuidado! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Simetra reportándose! ¡Defiendan el objetivo! ¡Protegen el punto! ¡Ataquen el punto! ¡Quedan 60 segundos! ¡Está listo para trabajar! ¡Torreta enemigo en el punto! ¡Eliminémoslo! ¡Nuevo punto de defensa! ¡Objetivo B! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡No! 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 El verdadero enemigo de la humanidad es el desorden. Zarya, lista para el deber. Hanzo, a la orden. La barrera te protege. Defensas en tu lugar. ¡Toma de la barrera activada! ¡Maldísimo! ¡Dios enemigos! ¡Tanto mando el cinto! ¡Combra, el enleo! ¡Este es nuestro tonto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por ver el video!